Ella es mucho, mucho más que amiga mía, se parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor. Eso no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoro. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella sabe dónde estoy aunque me esconda y me deja ser tan libre como soy. Hace que calla cuando quiere que responda y me responde solo cuanto quiero yo. Y a veces pienso que la quiero y otras veces no. Eso no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre, esa mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, esa mujer que dio por mí su propia sangre. Es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoro. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Eres mi madre.